Llegó el 30 de noviembre, fecha en que se cierra el año lectivo para los centros educativos que iniciaron sus clases en febrero. Sin embargo, no todos los estudiantes lograron aprobar satisfactoriamente un aproximado de 150 mil niños y jóvenes a nivel nacional que por la falta de acceso a la tecnología y sumado a los desastres naturales, deberán reforzar sus conocimientos, indicó el dirigente magisterial Onan Calix. Pues estos niños comenzarán a partir del día de mañana, primero de diciembre, finalizando el 28 de febrero del siguiente año. Es decir, el año lectivo 2020 no culmina hoy, sino que culmina hasta el mes de febrero para estos niños y niñas que no tuvieron acceso y que no fue por culpa de ellos. El secretario de Educación, Arnaldo Hueso, se refirió al ausentismo que el sistema educativo enfrentó a raíz de la pandemia y aseguró que ya se tiene un plan de intervención para ejecutar en los primeros 100 días de clases del 2021. En lo que va de este año 2020 y en base a la información gestionada a la fecha, se ha identificado que lamentablemente más de 125 mil educandos se han ausentado de los centros educativos públicos y privados. El director departamental de Francisco Morazán, Mario Quesada, dio a conocer la cantidad de jóvenes que han culminado sus estudios de educación media y que están listos para iniciar su nivel universitario. Cada año aquí en Francisco Morazán se gradúan más de 20 mil jóvenes, tanto en los gubernamentales como no gubernamentales. Según el dirigente magisterial, el gran reto que tiene la Secretaría de Educación para el próximo año es dotar de libros de texto a los estudiantes para que se guíen según lo que el docente vaya enseñando, porque esto ayudará en el nivel de aprendizaje. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Lilian Flores.